Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Director de Seguridad se reunió con productores de Pradere, y este martes por la tarde, la Dirección de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a través de su titular, Luis Horacio Vecchio, mantuvo un encuentro con productores de la zona rural de Juan a Pradere. El mismo fue organizado por la Asociación de Productores Hortícolas del Partido de Patagones, y contó con la presencia de 30 productores locales, quienes se expusieron sobre la problemática de seguridad en la zona rural. De acuerdo a lo expresado por el Director de Seguridad, fue una reunión muy productiva para trabajar en mejorar en la gran zona rural de Juan a Pradere, todo lo referido a seguridad. Fue un número importante de productores, se escuchó toda la problemática de distintos sectores. Determinamos algunos puntos estratégicos para hacer controles. Quedamos en avanzar en el tema de seguridad, teniendo en cuenta, fortaleciendo la comunicación, en principio, entre los productores, la Dirección de Seguridad y la Patrulla Rural. Capacitación en RCP y primeros auxilios en Cardenal Cagliero, la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizó este martes una nueva capacitación en RCP y primeros auxilios, en esta oportunidad en la localidad de Cardenal Cagliero. La jornada se llevó adelante en la Escuela 30 y fue organizada en conjunto con la subdelegación local. El titular de la misma, Fernando Cumilaf, agradeció el aporte de Defensa Civil y anticipó que presentará un proyecto para que se otorgue a la localidad un desfibrilador para casos de emergencia. Proyecto de Defensa Costera en Carmen de Patagones, este martes arribó a la Ciudad Cabecera el equipo de la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de iniciar los estudios pertinentes para la elaboración del proyecto de Defensa Costera. Cabe destacar que estas acciones se pusieron en marcha luego de insistentes gestiones por parte del Intendente Marino ante la provincia, en respuesta al pedido de la comunidad, que permaneció por varios años sin respuesta, afectando seriamente la seguridad en la zona. Intendencia Ricardo Marino